Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, ya habéis visto lo que ha pasado con el martillo. Aquí estamos con Sarita, la hemos llamado. ¿Por qué? Porque resulta que el martillo payasal ha sido destruido y sabemos que ha sido el payaso alfa, uno de los payasos más peligrosos. Hemos llamado a Sarita porque Sarita también se especializa en reparar estos martillos. Nuestro amigo H20 ha intentado repararlo, pero no ha podido. Entonces hemos tenido que llamar a Sarita. Pero H4, lo que más me preocupa es que el payaso alfa lo que está haciendo es un túnel subterráneo entre nuestras casas. Lo del martillo me da igual. Ahora lo importante es lo del pasadizo. ¿Dónde está el martillo ese? Pero eso es otra cosa que le tenía que decir a los chicos, chicos. El payaso alfa está haciendo un pasadizo para intentar comunicarse rápidamente con todas las casas de los hackers y acabar con todos. Y sobre todo, lo más peligroso, está intentando acabar con todos los youtubers. Entre ellos Fede Villeván, Alejo Iroa, Parcerico, todos los que podáis imaginar. Y ahora viene por nosotros, Saray. No sé lo que hacer, H20. ¿Qué te ocurre? ¡Qué malvado es el payaso de Alfarnate! Es muy malvado. ¿Qué no es de Alfarnate? Se llama Alfa, de Alfa Romeo, el coche. ¡Ah, que es un romero! A ver, por favor, ¿dónde decís que está el martillo? ¿Puedes destruir? Eso, H20, el martillo. Tenemos que arreglarlo para acabar con el payaso. Por eso lo destruyó. Tiene sentido. Si ha destruido el martillo es porque sabe que podemos acabar con él, con él. Entonces, ¿dónde está el martillo, Saray? ¡Corre! ¡Hemos llamado a Sarita para que lo repare! ¿Sabes dónde está el martillo? ¿Una regadera? ¿Para qué quiere la regadera? Es que no sé, me estáis diciendo un martillo y no la encuentro. Pero si sabes dónde está... ¿En tu taller? ¡No! ¿Dónde está entonces? Está en la casa de la Big Wall. En la casa de la Deep Web, Saray. Aquí. Chicos, esta es la caja de la Deep Web. A ver, ¿este es el martillo? Este martillo está totalmente destrozado. Saray, está destrozado. Fue el payaso Alfa el que lo destruyó porque sabe que su punto débil es este martillo. Teníamos el arma especial para acabar con él, pero ahora no podemos hacer nada. ¿Pero qué hacemos? Tenemos que repararlo, Saray. ¿Sabías tú cómo reparar esto? H7 dice que estaba instruido en esas cosas. A ti te tuvo que enseñar algo, ¿no? Sí, yo la verdad es que sé hacerlo, pero me preocupan más los... ¿Qué haces? Laura, ya está aquí Sarita. Ha venido para reparar el martillo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y dice que ella, H7, le dijo cómo hacerlo. Espera, venida aquí que no eres. Pero, Laura, ¿no te has entrado en una cosa? Parece ser que el payaso Alfa destruyó el martillo porque sabía que era su punto débil. Entonces lo destruyó. Y también una cosa que nos acaba de decir Sarita. El payaso Alfa está haciendo o ha hecho una serie de túneles bajo tierra para comunicarse y llegar aquí cuanto antes. Por eso llega tan rápido a nuestra casa. Otras veces llega a la casa de Alejo y Goa, a otras veces a Villavani. Pues entonces si llega tan rápido tiene que estar aquí de un momento a otro, ¿no? No entendéis por qué, por qué ha inhabilitado el martillo. Porque ahora ya que tiene el túnel hecho va a llegar en cualquier momento y nos va a coger a todos del pelo. ¿Qué mierda? Hay que arreglarlo como sea, H20. ¿Pero cómo lo voy a arreglar? H20, déjame tu zona de herramientas. Llévame ahora mismo. El taller. Que necesito el taller. Workshop. ¿Y qué quieres? ¿Cómo que he vuelto? Llévame a tu taller. Ábreme la puerta del taller que tengo que arreglar una cosa de aquí. H20, el taller de multihobby. ¡Fuera, tonto abierta, corre! Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está Sarai? Rápido, rápido. What is house? What is house? What is house? Aquí, aquí es, chicos. Aquí dentro se puede reparar cualquier cosa. Lo que pasa es que a H20 le faltaban los conocimientos para arreglar este martillo porque es payasal. Al parecer, H7 le explicó a nuestra amiga, a su novia, a su mujer, Sarita Quinn. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se puede reparar este martillo? H7 no ha podido venir. ¿Por qué? Porque como siempre está en una misión muy importante. En el Himalaya. Entonces, sus conocimientos se los ha traspasado a su mujer, H7, Sarita Quinn. ¿Qué te pasa, Laura? Si le pone esto, ¿no? ¿Esto para qué es? Un hilo, un lazo. Ah, para unirlo. Pero, Saray, Laura, lo más peligroso no es unirlo porque esto, mira, se hace así y se mete aquí directamente y ya está, ya está arreglado. Pero es que lo más peligroso es la pompa esto, ¿veis, chicos? Esto habría que inflarlo como con, no sé. Tienes ahí un gas comprimido. Gas comprimido, habría que meterle, ¿no, Saray? Mira, se ha puesto ya el agazo para arreglarlo, mira. A ver. A ver, a ver, no seas torpe. ¿Cómo va? Eso es lo que te ha enseñado el siguiente, a dar martillazos así, sin tornizón. Este que es más gordo. Uy, este es muy gordo. A ver, a ver si lo vas a poner peor, ay, que va a romper la mesa. Cuidado, a ver si te da en un dedo. Esto no funciona. Espera, que voy a cogerlo con unas pinzas. Dame. ¡Dame! Esto no funciona. Las pinzas. Ay, que me vas a dar en un dedo. Dame. Tened cuidado, que esas herramientas son muy peligrosas. Os podéis lastimar, chicas. Ay, no lo he cogido bien. Ay, no lo he cogido. ¡Qué torpe! No lo he definido. Joder, martillo. Déjame trabajar, que yo soy la que sabe. Tenéis que hacerlo bien. Venga, ahora. Así no. Ahora. A la de una, a la de dos y a la de tres. Esto. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué gol! Nos hemos dado un cosco. Ay, me doy un golpe en la cabeza. Ay, Sarita, se ha agachado y se ha dado con mi cabeza. ¿Con qué? Sí. Uy, mira, mira, que se va a marear. Saray, tranquila. ¿Ves cómo no era tan sencillo arreglar este martillo? ¿Qué te pasa? Pero bueno, ¿por qué se ha dado con mi arma o por qué? Se ha dado con mi cabeza, sí. Porque nos hemos agachado. Mira, vamos a repetirlo. Mira, Laura, para que veas lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido es que el martillo se ha caído al suelo. Y hemos hecho los dos así. Mira, una, dos. Y te hemos hecho así. Así. A ver, ¿por qué no baja? Baja. Bueno, es que ha perdido la memoria. ¿Qué dices? No me digas que ha perdido la memoria. Deja de hacer ya el panoli. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Pero qué dice ahora? ¿Por qué te daño? Me ha hecho un golpe. ¿Pero qué dice ahora? Esto puede tener que ver con el martillo. El martillo tiene poderes mágicos. Y uno de ellos es que pierdas la memoria. Por favor, llévanme a mi cama. Se ha golpeado con el martillo. Claro, lo tenías agarrado así. Y de pronto se ha caído al lado de la cabeza. Vamos a ver, Saray. ¿Dónde estoy? Saray. ¡Mamá! ¡Saray! ¡Mamá! Este cuadro no me responde su nombre. Dios mío. ¡Saray! Está perdiendo la memoria. ¡Saray! ¡Que yo no me llamo Saray! ¡Ay, Dios! No se llama Saray. Es que se llama Sarita. Laura, está ocurriendo igual que cuando entramos en el bosque del olvido. Se le está olvidando todo. Pero, ¿recuerdas cómo se revertía? ¡Eh! ¿Se acuerda cómo se revertía? ¿Dónde el otro golpe? ¡Con esto! Corre, ponle esto en la oreja. Le poníamos las orejeras. Espérate, con las orejeras lo corría. Pero para el bosque del olvido, pero aquí se ha llevado un golpe. No tiene nada que ver las orejeras, pero a lo mejor las orejeras tienen algo para recordar. ¡Ay, qué bien me quedan! Saray, ¿recuerdas cómo te llamas? Son muy calentitas para la nieve. ¡Que no me llamo Saray! Entonces, ¿cómo te llamas? Sarita. Me llamo Margaret. ¡Margaret Tach! ¿Cómo se va a llamar? A ver, chicos. Esto va haciendo efecto poco a poco. Para que haga efecto más rápido necesito que deis un pedazo de like. Así que a la de tres vamos a dar like. Una, dos y tres. ¡Like! Niña, da like. ¡Ay, qué bonita esta mujer! No sabe ni qué. ¡Margaret! No sabe ni qué. ¡Margaret! ¡Margaret! A ver, ¿en qué trabaja usted? Pues te lo tengo que confesar. No trabajo porque estudio. Voy al colegio de primaria, a Charleston. ¿Qué? ¿Es un colegio? ¡Ah, chicos, se ha convertido en una niña! Saray. Ah, creo. Espérate. Saray cuando era pequeña estuvo en un colegio. ¡Quiero ir con mi madre! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Estás loca! ¡Se te ha ido la cabeza! Tú te llamas Sarita, no te llamas Margaret. ¿Qué dices? Que yo me llamo Margaret. Margaret Lafuente. ¿Lafuente? Sí. Ese apellido me suena de algo. Espérate. Saray. A lo mejor... Espérate. Margaret. Perdón que se llama Margaret. A lo mejor podemos aprovechar tu cambio. H4, H4. ¿Qué? H20 está aquí, me va a ayudar, dice. H20. Laura. Que se le ha ido la memoria. ¿Quién es este? ¡Qué miedo! ¡Ay! Le da miedo a H20 por la máscara, mira. Tranquila, Margaret. Cuidado. Se le ha ido la memoria, H20. ¿Pero cómo se le ha ido? Pues se ha dado un golpe con la cabeza de H4 y se le ha ido. Pues... ¿Cómo se puede arreglar eso? ¿Sabéis cómo? ¿Cómo? Es muy fácil. ¿Sí? Es muy fácil. Pues venga, rápido, que se acaba el tiempo. Pues se arregla con otro golpe. ¿Con otro golpe? ¿Crae dónde está? Ven aquí. H20 que se lo dé con tu cabeza, que es muy dura. No, no, no sé cómo. Ven aquí. Venga. Es por aquí. ¡No! ¡Que te vamos a dar otra Peppa Pig! ¡Es un enmascarado! ¡Que no, que es bueno! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Venga, H20 ahora! ¡No, mamá! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Espera. Saray, ¿eres tú? ¿Saray, has vuelto? ¿Saray, por favor, confirma? ¿Saray, eres Saray? ¿Te llamas Saray? ¡Es que para de gritarme! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, qué golpe me ha dado! ¡Está quitado! ¿Cómo que cómo me llamo? ¿Estáis locos o qué? ¡Corre! ¡Saray! ¡Saray! ¡Ontario! ¡Saray! Gracias por ver el video.